Con la firme convicción de fortalecer la seguridad pública en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, continuamente se generan estrategias para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos. Así lo comentó en entrevista el presidente municipal, Mario Castro Jiménez. Ciertamente en el municipio de Teteles lo que estamos privilegiando siempre es salvaguardar la integridad física de todos los tetelenses, por ello cada ocho días realizamos reuniones de evaluación con seguridad pública donde manifestamos obviamente los sucesos acontecidos en toda la semana. Lo más importante para los tetelenses como prioridad y necesidad de parte de los ciudadanos es que tengan seguridad y para lo cual hemos estado realizando esta coordinación no sólo con lo que corresponde a la seguridad pública municipal sino también con la policía estatal y con Guardia Nacional. Tenemos operativos que se realizan no sólo en la zona centro sino también en las comunidades, eso permite que tengamos presencia, que podamos también dispersar en este caso a los delincuentes que no lleguen a Teteles, hay sucesos que nos pasan a todos los municipios, sin embargo lo que queremos es aminorar los riesgos, para lo cual la prevención es muy importante en el ámbito de seguridad y es por ello que agradezco a todos los elementos que corresponden a la policía municipal de Teteles porque son personas honestas que están trabajando por el bien sobre todo de la seguridad insisto de los tetelenses. Destacó que es de suma importancia combatir de manera frontal la inseguridad por lo que no bajarán la guardia ante todo tipo de situaciones que se lleguen a presentar. Lo que queremos es que nuestros elementos también tengan las herramientas necesarias para hacer frente a sucesos de los cuales no estamos en este caso exentos, reconocemos que los imprevistos siempre suceden, tenemos a delincuentes por donde quiera que de repente llegan a evitar o en su paso quieren hacer algo delictivo en los municipios, en este caso Teteles estará siempre blindado para que sean los menos posibles. Hemos estado atendiendo los llamados de 911, también de la ciudadanía que recibimos en comandancia municipal y bueno para lo cual pues estamos muy a las órdenes sobre todo muy enterados de lo que sucede en nuestro municipio y sobre todo sumados como uno más de esta corporación porque en lo personal las 24 horas estamos pendientes de lo que acontece y sobre todo insisto el poder prevenir para no tener que lamentar nada. Reconoció la parte humana que todos los días se entrega al cuerpo de seguridad pública así como los presidentes municipales y reiteró el compromiso de su administración para trabajar bajo esquemas de coordinación y redoblar esfuerzos. Sí, somos un municipio de paso y es por ello que como tú bien lo comentas pues lo que queremos es que a su paso en el municipio de Teteles y quisiéramos que no pasara en ningún municipio, yo reconozco de verdad la labor de cada uno de mis compañeras y compañeros presidentes que le están apostando al tema de seguridad, eso permite que también haya una muy buena coordinación con ellos, lo que sucede en un municipio si podemos hacer fuerza con nuestros elementos para poder apoyar, siempre lo hemos hecho, agradezco de verdad a las presidentas y presidentes municipales que siempre están dispuestos, sobre todo son presidentas y presidentes honestos, que permite eso también, tener una buena coordinación y sobre todo combatir a esas personas que quieren delinquir o que quieren hacer daño a nuestros jóvenes, para lo cual pues bueno seguiremos en esa coordinación y que también Teteles siga estando dentro de los índices más bajos en el tema delictivo, pero bueno es de trabajar todos los días, no es un mes sí, un mes no, sino es de manera constante, es lo más importante para nuestro municipio y para los ciudadanos de Telense. Respaldamos obviamente el trabajo que está haciendo el presidente de la república, obviamente también el señor gobernador y bueno a pesar de la veda electoral es un tema que permite la misma ley hablar del asunto de seguridad para que podamos estar nosotros pendientes y en esa coordinación podamos detener o sobre todo ahuyentar a esas personas que quieren hacer daño a los municipios. Únicamente agradecerte por siempre darnos el espacio en este importante medio de comunicación, saludar a toda la gente de la región nororiental, especialmente a mis paisanos de Teteles y por qué no decirlo también a mis amigas y amigos de Zacapuasla. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Para Entérate Noticias, Cocán Arroyo.